El fútbol está caliente y cada quien le pone su gusto. Algunos les gustan los argentinos y a otros las brasileñas. Algunos lo sufren y otros lo saborean. Recarga tu Digicel con 10 dólares o más y llévate gratis una barbacoa portátil para que disfrutes el fútbol a tu gusto. Digicel, revolucionamos tu mundo. Digicel, revolucionamos tu mundo.